Eh pinche poncho, si te llegas a pasar de verga conmigo tengo unos compas que me van a tirar el paro, cuidadito que te... El conductor intentó ayudar a Luterve para que triunfara en La Casa de los Famosos México, pero no habría seguido sus consejos. Adrián Marcelo continuó envuelto en controversia por su repentina salida voluntaria de La Casa de los Famosos México 2 y las polémicas declaraciones que lanzó en contra de sus compañeros y otras personalidades del medio artístico nacional. Tal es el caso de Poncho de Nigris, finalista de la primera temporada del Dialatí, quien propuso arreglar sus diferencias con un combate en la arena Monterrey. No voy a permitir que me vuelva a faltar al respeto públicamente y ya, hay una competencia pendeja asterisco y hay una relación amor-odio entre nosotros. Yo, sinceramente Adrián, me gustaría, íbamos a hacer una pelea hace mucho y ahora sí que está caliente y que hay movimiento fuerte, te invito a que se acaben los rencores y las rencillas y vamos a hacer una pelea en la arena Monterrey. El YouTube hizo este video para agradecer a sus fans crédito, canal Telagram Adrián Marcelo. Denny Gris no compartió más detalles sobre el enfrentamiento que supuestamente acordó con Adrián Marcelo pero antes de que comenzara la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el YouTube tampoco se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que el YouTube ha lanzado algunos comentarios en contra de la familia Denny Gris a lo largo de su carrera en medios, por esa razón, tendría una enemistad con el conductor. En esa misma entrevista, el conductor se sinceró sobre el supuesto acercamiento que tuvo con el YouTube antes de que entrara a LCDL FM, reveló que le compartió algunos consejos, pero no lo siguió. Yo lo conozco y me hubiera gustado que fuera de otra manera. No fue tan inteligente en este proyecto, yo sí porque he estado en tres, le dije, entra, juega con el corazón, y entró y quiso jugar con estrategia. Antes de que entrara le dije que jugara bien, que se guiara por algunos de los grupos, que fuera de menos a más, pero entró bien diadata, contó. Yo quería ayudarlo para que le fuera bien y estábamos en comunicación antes, pero como que le valía a madres mi punto de vista. Finalmente, explicó que la estrategia que implementó el cuarto de Adrián Marcelo en LCDL FM no funcionó porque formaron un equipo sin conocerse. Hicieron las comparaciones con el Teame Infierno y ahí fue donde se empinaron porque quisieron ser lo que nosotros, pero más agresivos y ese pedo la gente no lo vio bien. Ellos crearon al otro equipo, lo hicieron fuerte, dijo.